La ministra de Sanidad, salvo que te llames Begoña Gómez. Tribunal Constitucional, Fiscalía, Renfe, CIS, Correos, hasta la orquesta de la provincia de Badajoz han sido ocupadas con K por Pedro Sánchez. Ahora le toca a la Universidad Pública, regalándole una cátedra pantalla a su mujer imputada para blanquear sus opacos negocios. Le dan una cátedra sin ser licenciada, recauda fondos de empresas que dependen de su marido, se reúne con el presidente de Indra, le regala un software de 150.000 euros, gratis, por supuesto, y lo registra a su nombre, aunque ayer nos dijo que no pretende hacer negocio con él. Señor ministro de Industria, explíquele que la idea de patentes le da cuatro años para explotar una patente. Evidentemente de esto no se han enterado, porque esto es de tercero de carrera. Y todo como pantalla para hacer negocios. Por un lado con empresas públicas, con el ICEX, con Red.es, con Red Eléctrica, con la Cámara de Comercio, que dependen de su marido. Todo ello para hacer negocios con empresas privadas, como Barrabés, evidentemente, como Indra o como Telefónica, cuyo negocio también depende de su marido y por los que está imputada. Su obligación, señora ministra, es colaborar con la Complutense. Su obligación es exigir que le retiren la cátedra y el máster. Su obligación, señora ministra, es exigir que devuelva hasta el último céntimo de los que se ha apropiado. Señora ministra, ¿qué va a hacer para proteger el prestigio de una universidad pública, de las apropiaciones indebidas de los socios Sánchez y Gómez? Gracias. 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 Gracias.